Contacto al corte Corre papá, ay pero corre papá Si es tan pronto la luz, se entregan pronto a la escopeta Que en mi casa hay un ladrón Corre papá, ay pero corre papá Si es tan pronto la luz, se entregan pronto a la escopeta Que en mi casa hay un ladrón Yo le tiré con la nieta, con la mesa que el señor Yo le tiré con la nieta, con la mesa que el señor Me metió por la ventana, se metió bajo en mi cama Dentro de los catarates se está robando la piedra De la piedra que diamante se engolzó, se engolzó Que en mi casa hay un ladrón Que en mi casa hay un ladrón Corre papá, ay pero corre papá Si es tan pronto la luz, se entregan pronto a la escopeta Que en mi casa hay un ladrón Corre papá, ay pero corre papá Si es tan pronto la luz, se entregan pronto a la escopeta Que en mi casa hay un ladrón Yo le tiré con la nieta, con la mesa que el señor Yo le tiré con la nieta, con la mesa que el señor Me metió por la ventana, se metió bajo en mi cama La piedra de los catarates se está robando la piedra De la piedra de diamante se engolzó, se engolzó Y tan valiosa que adornaba a mi guayán La piedra fina que me robó, me voy a tenerla en el pantalón Hoy a mi amigo, un peladón, para pegarle su descolón La piedra fina que me robó, me voy a tenerla en el pantalón Hoy a mi amigo, un peladón, para pegarle su descolón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Se metió por esa puerta y se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso en sanar Pero ya la policía tiene preso en sanar Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió ¡Obia! 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 ¡Obia!